Cada uno de nosotros tiene la capacidad de pensar y actuar, y como resultado, la habilidad de crear. La universidad se declara como un epicentro de la cultura al reconocer estas capacidades humanas como aspecto fundamental del desarrollo social. Por esta razón, EAFIT promueve la cultura en su campus a través de tres estrategias. Preservación de la memoria A través de su sala patrimonial, el departamento de música y la editorial EAFIT, se almacenan archivos familiares y oficiales, colecciones de partituras y la colección de rescates, que busca preservar una parte importante de la memoria impresa que ha producido la región. La universidad le apunta a la conservación de la memoria porque la memoria es la identidad, es el fundamento, es lo que nos permite saber qué hemos sido y qué vamos hacer. La memoria está representada en libros, en revistas, en periódicos antiguos, que nos permite saber cómo ha evolucionado, ha cambiado, ha impactado la sociedad en diferentes momentos de la vida. Promoción de nuevos talentos. Precisamente el alcance de la cultura para transformar la sociedad es la razón por la que la universidad muestra y fomenta constantemente nuevos artistas a través de exposiciones como Umbral y por medio de un espacio para nuevos escritores con el que cuenta la editorial EAFIT. Otros ejemplos son los talleres que ofrece desarrollo artístico y la formación constante de estudiantes en el departamento de música. La universidad, como su nombre lo indica, es un universo y no puede ser un universo endogámico y cerrado sobre sí mismo. Tiene que abrir las puertas a la sociedad en la que impacta su labor. Y una forma de abrirla es apoyar a los nuevos talentos que surgen en la ciudad, en el país y yo creo que se va convirtiendo en un repositorio, tanto en artes como en música y como en literatura, de la cultura de nuestra ciudad, de la cultura de nuestro país. Agenda cultural. A través de eventos como el Cine Club, Amar y Comprender la Ópera, la presencia en el campus de diferentes obras, la participación de la institución en eventos de ciudad, la orquesta sinfónica, el trueque literario, los ciclos y los premios de literatura y otras actividades que organiza el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, Eafit pretende socializar y democratizar lo trascendente de la creación humana en las diferentes artes. La agenda cultural es otra vía alterna y muy importante que complementa nuestra vida como ciudadanos primero, pero sobre todo la vida académica de una universidad. Eso la hace una universidad muy diversa, muy incluyente, que a través de esa agenda cultural propicia y proporciona a los estudiantes y a la comunidad académica otras posiciones y otros puntos de vista en su formación. Por todo lo anterior, Eafit se consolida como un gran proyecto cultural que cree en la transformación de la sociedad a través de la cultura.